Soy el primo hermano de él y no sé, porque fue el muchacho con los choscados. Está ahí en la grave y aquí en la emergencia. Y ya estamos a esto ya, no se sabe lo que vamos a hacer ya. Este es raro. ¿Cómo era el nombre de él? El nombre de él era José Nicolás Solano. Solano es nudo. Ni. Aquí frente a la pelea y frente a Bolivia. .